Y damos, porque cada vez haya un mayor número de personas comprometidas con la Iglesia, con Cristo, y que puedan transmitir la fe que viven con el ejemplo, rodeamos al Señor. Escuchamos al Señor, le damos. Por los que piensan haber perdido la fe, que sean guiados a sentirla revivir dentro de sí mismos, rodeamos al Señor. Escuchamos al Señor, le damos. Por los profesionales capacitados para formar la reunión pública, que procuren siempre difundir verdades objetivas y eviten arrastrar las multitudes a posiciones falsas o engañosas, rodeamos al Señor. Escuchamos al Señor, le damos. Por quienes están desorientados o desorientados por la sólida base de nuestra esperanza, levanten esos corazones abatidos, rodeamos al Señor. Escuchamos al Señor, le damos. Por quienes padecen en su cuerpo, solteras, mundos, ciegos, accidentados, para que consigan alivio y rehabilitación, rodeamos al Señor. Escuchamos al Señor, le damos. Por nuestra comunidad parroquial, que su ejemplo de unidad en la caridad de Cristo, sea una fuerza para llegar a un nombre amor. En los hogares resumidos, rodeamos al Señor. Piense a usted al Señor y le damos. Cada cual de nosotros con sus propias necesidades y intenciones ante el Señor.